Narcís Serra defiende su gestión como presidente de Casa Cataluña antes de su nacionalización. Ante el juez ha declarado como imputado por una presunta administración desleal. Serra ha explicado las subidas de las retribuciones para el exdirector general y para los directivos en 2010, cuando la caja ya había acudido al FROP para pedir 1.200 millones de euros. He explicado, creo, con mucho detalle, que eran dos medidas legales, leales, convenientes en aquel momento y que, por lo tanto, la lealtad del Consejo de Administración y de todos los que llevábamos la caja está más que demostrada. El juez investiga si Serra y otros 53 directivos pudieron llevar a cabo una administración desleal tras una denuncia de la Fiscalía contra todos ellos.